Piedro Gamba Piedro Gamba es muy importante y tiene mucho peso en Uruguay porque ha tenido y tiene vínculos y lazos muy estrechos con nuestro país y con los músicos uruguayos. Es un gran maestro de dirección orquestal que comenzó a los nueve años a dirigir en Italia y ya empezó a viajar por todo el mundo y a los 13, 14 años fue cuando vino por primera vez a Uruguay. Son 66 años desde la primera vez que vino, que ha estado en contacto con Uruguay y dirigiendo muchas veces acá, incluso fue director artístico del Sodre, director musical en un período de tiempo, ya hace unos cuantos años, por lo tanto siempre tuvo una vinculación muy importante con nuestro país. Ha tomado él la decisión de realizar esta celebración porque son sus 80 años de vida y 70 años de director de orquesta y decidió que lo quería hacer en Uruguay, por lo tanto también los músicos estaban entusiasmados de hacer este concierto acá. La idea de este homenaje tiene dos partes. La primera parte es el homenaje de los músicos y de algunos solistas que van a estar en esta primera parte al maestro Gamba. van a estar presentes el guitarrista Eduardo Fernández, la pianista Raquel Boldorini, el cantante el barítono Fernando Barabino y el trompetista Alejandro Vega. Ellos van a tocar en la primera parte, digamos, haciéndole este homenaje a Gamba. En la segunda parte, bueno, va a estar Gamba dirigiendo esta gran orquesta, una orquesta que estará conformada más o menos de 90 músicos, y ahí va a ser la séptima de Beethoven. Y bueno, y él está anunciando de que va a ser una nueva versión. Y de esa manera entonces es, digamos, un homenaje recíproco de los músicos uruguayos al maestro Gamba y el maestro Gamba al pueblo uruguayo. Hace unos cuantos años que no está presente en nuestro país, así que va a ser una buena oportunidad para reencontrarse con él, los que lo conocen y los jóvenes que no lo conocemos, tomar contacto directo con nuestra figura internacional. Por lo tanto, esperamos a todos, invitamos al 15 de julio a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre a este evento, homenaje y concierto que no se va a volver a repetir seguramente, así que esperemos que estén todos presentes y no se pierdan esta gran oportunidad.